Música Un motorista cae al río, vemos unas imágenes algo fuertes Esta persona se encuentra ya sin vida en el interior de este río Y pues pues cayó con toda motocicleta Esto en el kilómetro 175 de la ruta de Río a Mazatanango Muy cerca de la Vuelta del Niño Kilómetro 275 Esta persona todavía no ha sido identificada por las autoridades Debido a que están esperando la llegada del Ministerio Público Para poder recabar información de esta persona De dónde es y a dónde se dirigía Imágenes fuertes las cuales estamos viendo Esta persona viste zapatos cafés, pantalón azul, chumpa negra y camisa amarilla La cual se conducía en una moto roja Una Honda 125 con una mochila Vemos ahí colgado el casco El cual utilizaba, no sabemos si el casco pues lo llevaba ahí amarrado O lo llevaba en la mano Porque si lo hubiera llevado puesto, seguramente no se le hubiera zafado Por lo cual pues es muy importante cortar todos los utensilios útiles de seguridad Para la hora de conducir una motocicleta Con imágenes demasiado fuertes las que estamos viendo Vamos a enfocar un poquito lo que es la carretera Ya se encuentra la unidad 053 en el cuarto Aquí está nuestro compañero de labores, Jorge Tizol La policía nacional civil del cual pues manifestaron que ya se encontraba sin signos vitales Son imágenes demasiado fuertes pero esta persona no ha sido identificada por ahí Así que esperemos que los familiares se acerquen aquí No podemos observar el número de placas, no sabemos, creo que no tiene Está alto aquí donde está el río, aquí donde pasó Una altura como de 5 metros Pero no sabemos qué velocidad fue la que traía este muchacho Desconocemos también el porqué Para el parecer, según las autoridades, un vehículo Fue lo culpable que lo sacó de la ruta Fue lo culpable que lo sacó de la ruta Fue lo culpable que lo sacó de el más verde Fue lo culpable que lo sacó de la ruta Fue lo culpable Fue lo culpable que veo